Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray en esta oportunidad vamos a hacer un video super cortito y es que tenemos un nuevo código para redimir lo vamos a ver por acá en la parte de noticias y es que logramos llegar a 100.000 seguidores en Discord en el Discord oficial del juego y bueno, debido a eso nos dieron como recompensa un código para redimir que lo vamos a revisar aquí rápidamente vamos a venir acá a la parte de profile, settings le decimos redimir código y es Discord 100k le damos confirmar y fíjense que nos aparece ya el código acá en la canastita y son 1000 diamantes lo cual no está nada mal tenemos que asegurarnos de redimir este código durante el mes de octubre porque hasta donde tengo entendido si mal no recuerdo, creo que lo vi por ahí en el Discord oficial en algún lado solamente es válido hasta el fin de mes hasta el 31 de octubre entonces bueno, aprovechen rápido y métanse a redimir ese código porque bueno, son 1000 diamantes y los invito a que si no están en el Discord oficial que la mayoría debería estar porque había un premio por por registrarse en el Discord este, empezando el juego que lo hagan porque fíjense que cada cierto milestone que se vayan cumpliendo nos van a ir dando más premios entonces en este caso fueron 1000 diamantes que nos vienen súper bien sobre todo ahorita que hay muchos eventos está el de NETJA está el de Doble Emblemas mañana se viene o ahora en la noche dependiendo en qué parte del mundo estén se viene el evento de invocaciones está haciendo por ahí entre los personajes que se pueden elegir que tienen más probabilidad de salir entonces está bastante interesante eso sería todo lo que les traía por este video cortito de información espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye